¿Cuáles son las cosas en la calle? Estaba viendo con una piba mía, pero mi hija se me fue y yo me tengo que ir porque no tenía cómo cocinar a los chicos momentáneamente para que yo me pudiera conseguir algo. Y al volver acá a tu casa te encontraste con todas tus pertenencias en la calle. Sí, sí, no era mi casa, pero me encontré con todas las pertenencias tiradas en la calle. No, los vecinos no me pudieron contactar porque yo no tenía el teléfono, lo tenía roto y no me pudieron contactar. Así que ahora me va a dar una mano él para que yo me vaya a estar con los chicos, no anden en la calle. ¿Qué te dijeron los dueños? Sí, que me habían dicho que vinieron a la policía, vinieron tres patrulleros o cuatro. Dijeron que la casa se encontraba sola. Pero sola no, si estaba acá las cosas. Me tiraron todas las cosas en la calle, porque yo necesito ahora para estar viviendo con los hijos y necesito comida para darle a los chicos. ¿Cuál es la situación económica que están viviendo? Yo estoy viviendo mal la situación económica. Estoy sola, mi marido está en el penal y estoy sola sin ayuda de él, de mi amigo y nadie más. ¿Necesitas ayuda de la gente? ¿Cómo te pueden ayudar? Sí, con comida, si me pueden dar una mano con comida. Necesito un techo porque si me sacaron la cocina, todo, tengo que estar con él para darle comida a los chicos. Y la voy a superar, porque yo ya sabía con lo que me iba a venir estando sola. Estoy triste, ¿qué voy a hacer? No, no puedo decirme nada porque no me siento bien.